Buenas asistentes, buenas asistentes, buen yo yo tengo pero yo digo que estamos empatados si es mejor, si es empatados no empatados queramos, yo acepto que empatados pero yo lo reconozco pero nunca se le sale ganando a él, hay que llevar la matata ya van a ver la honestidad, cuatro, dos, pero ahorita me van a estar cambiando pero el dinero tiene que dar, usted ganó yo le voy a dar porque el que ganó yo, le va a dar de bola muy bien, muy bien él ha ganado pero la carrera está bueno, está bueno todo lo que vos dirás es tiempo ah no 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 yo no me he enojado lo que él quería hacerme mira lo que él quería hacerme hey hijo aquí te voy a regalar 10 dólares eso quería decirme era así la cosa tenía que hacer lo que todos los colegas que estaba pidiendo para hacer las cosas como no aquí te lo entregué la vez pasada delante de ella también tiene que llevarlo en primer lugar pero vas a perder o sea que este lo estaba dando atrás de cámara es verdad se lo estaba dando atrás de cámara él quería que lo hiciera detrás de cámara yo tenía que estar allí me hubiera llamado en medio para que todos vieran grabado pero solo con una solo con una lo querías hacer si no todos jodos un beso ay como él no se conociera yo lo dije venite bambán ella es que anda bambán Esto si es amor de hermanos que pelean y se quieren Se dan duro y se abrazan Se odian y se aman